Mi gente, de Me Gusta de Noche, el podcast. Esta noche tengo un amigo invitado. Oiga, nada más voy a decir el nombre. El Showman. Aquí está mi pana, Carlos Alfredo. ¡Brother! ¡Wow! Bienvenido. ¡Qué bendición! Eso del Showman... Tú hiciste un show. Por eso. ¿Qué se llamaba el Showman? No, no, pero antes del show, ese era tu nombre. Sí, yo hice un show de nightclub que llamaba El Showman. Sí, lo recuerdo. Pero yo no creo que un nombre le pegue más a una gente que ese. Tú eres un entertainment, viejo. Bueno, sí, se puede decir que en el escenario eso es lo que me gusta. ¿Cómo llegaste a la televisión? En el año 90, Vickiana estaba pegada, pero... Feo. ¿Cómo te imaginas? Sí, sí, Vickiana y Olga Lara. Pero Vickiana... Sí, yo me acuerdo. Y el manager de Vickiana me llama y me dice que si yo estoy dispuesto a abrirle a Vickiana en Miami. Yo lo que dije fue, no, esto es una oportunidad. Vamos a darle, claro. Y en Miami. Claro. Y a mí me tocó 20 minutos. Yo agarré en esos 20 minutos, canté tres temas, que yo recuerdo como ahora que fue, al lado, justo al lado, te prometo, y el merengue con ópera. Ahí tú estabas haciendo tres cosas. Haciendo humor, presentando, o sea, un stand-up, haciendo de presentador y cantando. Porque yo no sabía que había una convención de la cadena Telemundo en ese mismo hotel. Y ellos estaban viendo el show de la noche, que era Vickiana. Y cuando me vieron, bueno, con decirte que el show mío, todo el mundo se puso a pie, se rieron muchísimo, se tiraron de la risa ahí. Terminó el show mío y al camerino se presentó el presidente de la cadena Telemundo a entregarme una tarjeta y decirme que si yo podía al otro día ir a su oficina. ¿Por qué él quiere hacer ese show? ¿En televisión? En televisión. Le dije que sí de una vez a lo primero que me dijeron. Claro. O sea, yo ni negocié. O sea, me dijeron tanto por semana. Yo dije, vámonos. La gente, hay algo que yo quiero entender. Y la gente también. Men, tú has tenido uno de los programas más exitosos que ha tenido este país, mejor producido. Y creo que muchos de los programas que se hacen hoy tienen mucha influencia de los que tú hiciste en la televisión. Una cosa impresionante. Impresionante. Y creo que de los primeros programas que empezó a nadar entre las aguas del pobre popular y el clase media alta. Porque era una televisión muy bien hecha. Exitoso como cantante en teatro, en televisión y de repente te vas. Te vas. Normalmente nadie en su mejor momento se va. Entonces, fue por el divorcio, fue por que te hicieron una mejor oferta para allá, te encojonaste demasiado con el país. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo te fuiste? Sí. Tú sabes que Gózalo tuvo siete años. Sí. En el medio de la postrimería de Gózalo también hice Jesucristo Superstar. Superstar, lo correcto. Y ahí entró en baja la televisión. Y ya yo sabía. Los patrocinios empezaron a caer. Pero una cosa impresionante. Porque empezó el nuevo sistema de los brokers. El nuevo sistema de brokers. Con el tema de las agencias que vendían la publicidad. Y yo que estaba achapado a la antigua. No acepté eso. ¿Qué no aceptaste? No lo asimilé. ¿Pero por qué? ¿Tu programa estaba...? Porque yo entendía que nosotros hacíamos el entretenimiento. Le dábamos a los canales el... ¿Cómo se llama? ¿El contenido? El contenido. También nos bajábamos a vender. Pagábamos nóminas. Pagábamos impuestos para quedarnos con un 30% de todo. ¿Qué era lo que quedaba? Y el resto se lo quedaba. Entre el canal y los brokers. Y las agencias. Entonces, ¿qué hiciste? Dijiste, no. Cero el programa y me voy. Me di una encojona. Y lo primero que le dije a mi hermana. Mira ya, tenemos que matar esto. ¿Qué arrepientes de haber tomado esa decisión? No. En lo absoluto. No, no, no. ¿No te dio nostalgia en ese momento? ¿Dejó un proyecto que te había identificado tanto con la gente? Es que no, yo soy así. El que no sirve, se vota. ¿Tú tomas decisiones? Hermano, yo soy árabe. Si yo estoy invirtiendo 10. Y me está dejando una pérdida de dos. ¿Qué hace en el aire? No, no es negocio. Porque yo sea lindo y porque la gente me quiera. Pero ¿quién me paga las cuentas? Claro. Yo. Y si me están robando. No, fuera. Entonces, ¿a quién agradezco yo? A Colorvisión, que tuvo paciencia. Claro. A Telesistema, que tuvo paciencia. ¿Tú me entiendes? Sí. A los canales que se bajaron, que no cobraban mucho. Pero hicieron todo lo que pudieron. Una televisión que estaba en una transición tremenda. Sí, una tremenda transición. Era una tremenda transición. Ahora mismo, un cachú. El por qué Goza lo sale del aire. ¿Qué pasó para que saliera del aire? Pero entonces, saca Happy Team. Happy Team funciona, pero después también lo sacan del aire. ¿Cuándo decides irte fuera del país? Tuve un tiempo fuera de la televisión y me fui a la radio. Me fui para Pura Vida. Yo había conocido a Jesucristo. Claro. Y empecé a predicar. Y en Pura Vida, me inventé un programa de humor con Robert Luis Martí. Y hacíamos un programa de dos horas en Pura Vida. Que aquello, no ganamos todos los ratings al mediodía. Hasta la Z le ganábamos. Oye. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Y arriba de eso, la gente lo sentía. Sentía que ese programa era como la respuesta de Dios a lo que estaban pasando. Porque Dios me daba mucha palabra. Que era a través de ustedes que mandaba mensajes. Quizá gente lo estaba necesitando. Pero yo simplemente lo único que hacía era que leía segmentos de la palabra. Y mi sentir, yo le daba herramienta a las personas. Y había gente que dejaron de fumar. Dejaron de beber. ¿Llegaste a los pies de Dios por dolor o por convicción? Necesidad. Necesidad. No dolor, sino necesidad. Tú puedes alcanzar todo lo logro del mundo. Y yo nunca te voy a cambiar tu forma de pensar. Pero el único que puede llenar el vacío del ser humano se llama Cristo. El Señor. Es el único que me llena a mí. Que yo ahora mismo estoy con una necesidad de comprarme un Lambo. Y me la quita la necesidad. Porque no es necesario. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? No. Yo en ese momento estaba muy estable. Estable sin cuarto. No es lo mismo que estable ganando mucho cuarto. ¿Cuál era tu estabilidad? Cuando tú no tienes la necesidad. O cuando tú necesitas poco lo que poco necesitas. Claro. Entonces tú eres feliz. Entonces yo estaba escuetamente viviendo. feliz, contento con el carro que necesitaba. Antes de ser cristiano. No, ya. Ya siendo cristiano. Sí, no, no. Pero lo que te pregunto es, cuando tomas la decisión que conoces ya y te entregas, ¿qué estaba pasando en tu vida? Porque normalmente se da el paso cuando uno siente ese vacío del que tú hablas. Eso mismo, vacío. Tenías todo y sentías que no tenías nada. Exactamente. Bravo. Así mismo es. Precisamente, cuando tú te das cuenta de que realmente todo lo que tú puedas alcanzar no... Mira, yo tenía de todo. Un apartamento de soltero, pantalla gigante que bajaba, una cava de vino del tamaño de esa pared, habitación cerrada con phone por todos los lados para que no se escuchara el ruido de afuera y el de adentro. ¿Qué más? Y te sentía vacío. Totalmente. Me hacía falta. Me hacía falta algo que llenara toda esa inquietud y que organizara toda la inquietud. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que el ser humano pasa, lo pasa con rabia. Sí, claro. Y muchas de las veces que te dicen que están contentos y están felices y están triunfando, tienen rabia por dentro y están infelices, están llorosos y son hipócritas. Así es. Y esa hipocresía, hay que matarla llenándolo para tú sacar de adentro y decir, ahora es que yo me siento bien. ¿Con qué intentaste llenar ese vacío antes de llenarlo con Dios? Alcohol, mujeres, droga. Me gusta venir a este programa porque tú respondes muchas palabras. Muchas preguntas. Exactamente. Y volví al vacío. La plata que uno tenía, el dinero que uno tenía, las muchachas que con uno salían, la locura que uno hacía, las playas que visitaba, los resorts que visitaba, de todo. Háblame de este libro que estás promocionando. Vivir sin miedo. Me encanta el título. Sí. El miedo a todo. Le tenemos miedo a todo. ¿Qué es este libro? ¿De dónde viene este libro? ¿Y para qué es este libro? El personaje es un campeón de pesca. Y no es una celebridad ni tampoco un hiper conocido. Pero es una excusa para escribir una herramienta que la gente no toma y no la utiliza. Es la persistencia y la preparación. Él es un ser humano, como otro cualquiera, que a los ocho años se queda sin padre. Se muere en un accidente, queda huérfano de padre, pero a los diez su madre decide abandonarlos e irse a vivir para Nueva York y dejarlo aquí repartido entre la familia. Hay dos opciones que puede tomar un niño de esa edad. O vivir con el vacío y frustración para toda la vida, o abrazar la preparación y el éxito. Y eso fue lo que hizo Víctor Genao. ¿Dónde la gente puede conseguirlo, Carlos? Bueno, encuesta del libro está en Santiago, en donde quiera que haya un Jumbo también. Pero sobre todo encuesta aquí en 27 de febrero con Lincoln. Y en online, encuesta y te lo llevan a tu casa. Perfecto. Este tú me lo tienes que filmar porque no está filmado. Te voy a quemar. Amazon Kindle. Lo puedes comprar. También tú me lo filmas ahora porque tú no te vas todavía. Continuamos en Me Gusta de Noche, el podcast. Carlos Alfredo está conmigo, ya está cumpliendo, filmando el libro. Y ahora yo quiero que hablemos de tus hijas, de tus hijas dominicanas. Dicen que de tal palo tal astilla y que hijo de gato caza ratón. Estas dos jóvenes, Carla y Techi, que tanto nosotros queremos, nacieron en un hogar de artistas. Porque su madre es una gran comunicadora, hoy coaching de vida también. ¿Esto fue orgánico para ellas? ¿Ustedes intentaron inculcárselo, simplemente lo hacían? ¿Ellas lo vieron? ¿O fueron talentos heredados? Eso fue normal. Eso fue normal. ¿Y vosotros que vieron toda la vida? Exactamente, por la casa de un médico, es lógico que hablen de medicina y tengan muchos medicinos. ¿A qué edad tú te diste cuenta que esas mujeres? A la misma edad que mi mamá se dio cuenta de mí. Wow, o sea que se repite esa historia. Es lo mismo, ya Techi a los dos años había, le gustaba cantar, cantaba muy bien. Y se presentó en el programa Siempre Joven de Iván Ruiz. Sí. En un especial y cantó ahí a los dos, dos años. ¿Dos años? A los dos años, y ya a los dos años yo decía que yo iba a ser cantante. Y Carla, extremadamente talentosa también. Y Carla también, actriz, modelo, y ahora... ¿Youtuber, instagramer? Una cosa impresionante. Espectacular. Y cantante de teatro, exquisita. Y perdónenme si se me llena la boca de... Hay una situación latente hace muchos años que es el deterioro de las familias. Sin embargo, en ese mismo orden, yo no creo que nadie esté obligado a estar con otra persona que ya no ama, que ya no se llevan. La situación que sea. Para mantener un matrimonio de infelicidad a 30, 40 años. Como conocemos un millón de gente que lo hace. Pero mucha gente juzga. La gente como quiere es malo. Si te queda es malo y si te va, ¿cómo es posible que tú deses tu matrimonio? Bueno, ustedes fueron una de las parejas más queridas de este país que la gente lamentó esa separación de una manera como si hubiese sido uno mismo que se dejara. ¿Por qué una relación tan bonita se acaba? Bueno, ya me imagino que las explicaciones bastaron por tanto tiempo, ¿no? Pero al igual que tú, yo pienso que dos personas que mantienen una relación distante y fría por mucho tiempo o por un determinado tiempo. Es bueno y es menester que haya una separación. Además, es bíblico. Es una recomendación del Señor. Separarse en oración. Coño, sí, porque acá hay gente que dice que no. No, tú sabes por qué te lo digo, Carlos. Conozco gente que orienta a otro. La tipa le están dando golpe, está sufriendo. No, no, eso no. Tiene que quedarse. Eso no. Porque ese es su marido y ese es su matrimonio. No, se lucha a tu momento. Eso no. Yo siempre me pongo alante, digo yo. A mí me votaron. ¿Fue a ti que te votaron? No, yo siempre me pongo alante. Ah, ok. ¿Para qué yo echarle la culpa a los dos? Sí. No, yo era un perro. Y yo sigo siendo. Lo único que ahora este perro tiene bozal. He tenido dos divorcios y ahora estoy bien casado. Y eso es lo que creo yo. Sí, claro. Porque uno es dueño de la... Y quizá él tan bien casado ahora tuvo mucho que ver con esos dos divorcios. Porque se aprende en el camino. Hay errores que no se cometen de nuevo y se fortalece. Yo te he divorciado de uno también. Yo tengo 61, Joel. Coño, tú te ves joven. Lo cual, diablo. Tipo tan nuevo. Hubo un momento, lo recuerdo como hoy, o hubo muchos momentos, en el que se expresaba que tú eras el sustituto natural de Freddy Veras por la capacidad y el talento de hacer todas las cosas que increíblemente compartían en cuanto a puesta en escena. Freddy era un tipo que también lo hacía todo. Y como son de generaciones diferentes, ya la gente te veía como el heredero y el sucesor en el entretenimiento natural de Freddy. ¿Cuál fue tu relación con Freddy? Buena. Buena. Exquisita. Buena, de calidad, consejero. ¿Él reconoce a tu talento siempre? Sí, sí, sí. Amigo de yo entrar a su oficina cuantas veces yo quería para consultar lo que sea. Y nos llevábamos bien porque yo me daba cuenta de que él, él lo hacía muy comúnmente, él depotricaba con sus demonios y sus dolores y sus frustraciones y podía soltarlo conmigo sin problema, yo lo entendía. ¿Cuál es la mentira más grande que se ha dicho de ti? Mentira. Oh, dije que yo soy pájaro. Sí. Dije como, gay. Solo una mentira más grande. Pero bueno, yo, yo estoy en el medio artístico, se nos trae una prensa amarilla y ella, la prensa amarilla, hace lo que quieran con sus opiniones. ¿En algún momento se cuestionó que el divorcio fue por eso? Sí, claro, tú sabes que sí, que los rumores eran muchísimos y yo me reía. ¿Pero cómo la gente es capaz de inventar cosas? O sea, ahí tiene que ver con el ingenio también. La gente que... La gente no... ¿Qué te molestaba de eso, que dijeran eso? No, yo simplemente me reía muchísimo, me molestaba en mi interior sabiendo que no iban a las fuentes. Claro. Porque si usted va a decir una noticia, tiene que consultar la fuente. Y había fuentes muy fidedignas, y estaban hábiles, y eran comunicadores, y eran comunicadoras, y también eran exesposas. O sea, decían, bueno, nadie se preocupó por eso, y no, dale para adelante al rumor. O sea, entonces yo decía, wow, pero ¿cómo puede afirmar eso? No estoy viendo. Vámonos las pausas, cuando regresemos más. Bueno, continuamos en Me Gusta de Noche el Podcast. En breve, Carlos Alfredo nos va a leer un poquito del libro, eso es ahora. Primero yo quiero hablar de cine contigo. Vámonos. Y te voy abriendo un café. Vámonos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Café! Cualquiera debería... Yo, para mí, tú eres uno de los tipos más talentosos que yo he conocido. Pero, real, ¿por qué tú no has protagonizado la mitad de la película que se hayan hecho en este país? Esa pregunta se la hace un amigo televidente y varios amigos televidentes. ¿Por qué? Yo no sé. Quizás yo no encajo en la selección del cast, del director. ¿Pero cómo que no encaja un tipo talentoso que puede desdoblarse y hacer de todo? No, no, yo me he desdoblado. Por ejemplo, mira, a mí me gustó mucho la participación en la película que hicimos en el año 2004, creo que fue, 2006, no sé. Viajeros. Viajeros. Que yo hice de malo. Con Memo. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. A mí me encantó hacer de malo. Me fascinó. ¿Tú sabes en qué película tú tuviste? ¿Un pasaje de ida? Sí, pero se fue la primera. No, no, pero lo que te estoy diciendo. O sea, tú fuiste parte de quienes abrieron el cine. Yo no sabía lo que era película ni actuar ni nada. A mí me guió Ángel Muñeca. Que te voy a decir la verdad, para la época y los recursos que había, ¿un espectáculo? No, no, es un espectáculo. Digo, Ángel Muñeca es un genio. Sí. Ángel Muñeca es un genio, nivel Dios. Mira lo que pasa, cuando tú eres un ente de televisión y te conviertes como una especie de referente, para no decir ícono. Es muy difícil, es muy difícil que te elijan para algún caso específico. Sí. Sí, cierto, porque todo da que Alfredo, entiende, entonces, todo lo que yo haga, es un punto negativo para mí, por ejemplo, en el cine. No, no, pero digo, ¿validas ese punto? No, no, yo sé que sí, y yo estoy consciente, porque los directores que van a ver esto van a estar diciendo, eso es, porque yo lo sé, va a ser muy difícil. Miércoles, yo soy el primero, antes que todo. Pero ve acá, claro. Oye, pero qué ricura. ¿Cuál es la mejor película dominicana que tú has visto? ¿Que yo he visto? Son de José María Cabral, el Woodpecker, me encantó, y la última que vi. ¿Hotel Coppelia? Y la última que vi. Coppelia, sí, está bien. A mí me gustó. A mí me gustó, pero no es mejor que la que se estrenó antes de ayer, en la pasada. Yo no he visto. ¡Ay, Dios mío! Sí. Un escándalo. ¿Se ganaba mucho dinero cuando tú estabas en el prime de la televisión aquí? Sí, sí, claro. Cuando el dólar estaba al 16 por 1, nosotros facturábamos un millón trescientos cincuenta mil pesos mensuales. Eso eran muchos cuartos. ¡Ah, Dios! Eran doscientos cincuenta mil dólares. ¿Y qué tú se contó esos cuartos? Yo no. Una parte era tuya. Una parte era el canal, otra parte era mí, otra parte era la nómina, otra parte de eso. Y yo, lo que tenía era un sueldo normal. Pero tú eras dueño del programa también. Pero es que nosotros invertíamos mucho. Éramos diecisiete empleados. Y mucho dinero en producción porque había muchos recursos. Diario había que sacar cuarto en efectivo. ¿Qué te parece con lo que está pasando en el stand-up comedy? Que cuando tú estabas aquí y estabas en pañales, unos pocos lo hacían, pero ahora ya es un producto donde hay establecimiento especialmente. Carlos Sánchez, Ariel Santana. Sí, sí, sí. El otro muchacho. ¡Ah! Me encanta Stalin. Elías Seruye. Elías. Mira lo que pasa, que stand-up comedy es una forma de tú hacer como una especie de podcast con la gente y analizando una situación o desarrollando una situación. Y cuando llega el progressive, que es cuando tú rompes con el público, que ya ellos no aguantan más y te interrumpen en aplausos. Eso lograrlo es lo más difícil porque lo más fácil es lograr un aplauso y una risa después de una mala palabra, que es lo que usa casi todo el mundo. Tú sabes que a mí me dio mucha risa. Carlos Sánchez en una, alguien como que le reclamó en un show. Coño, pero es que tú haces lo mismo chiste en todos los lados. Y dices, mira, cada vez que tú vas a un concierto de Rafael, ¿qué canta Rafael? Son las mismas canciones, no jodas, los comediantes no quieren joder que hacemos los mismos cuentos. Entonces tú vas a ver un cantante y te canta lo mismo y tú estás feliz. Así es. Donde yo admiro a estos muchachos es que siempre tienen cosas novedosas y actualizan. Actualizan los shows, sí. Los shows. Yo los veo por YouTube cada rato, los sigo porque, o sea, yo soy amante del stand-up. A mí me fascina conversar de cualquier tema y hacer que la gente se vea en él. Y cuando yo veo a esos muchachos, me fascina. Te estoy viendo coqueteando con el país nuevamente. Te vamos a ver en la televisión coming soon. Que me depositen, que yo vengo. Tú estás como las mujeres de la vida alegre. Hay que depositarle antes de llegar. A mí hay que depositarle. No, porque yo sepa. Yo tengo 61 y ya no hay estos cuentos del camino. ¿Pero estás dispuesto a estar en la República Dominicana? Sí, ¿por qué no? Es que yo estoy más cerca que, en Miami, yo estoy más cerca que de Puerto Plata para San Domingo en carro. Es verdad, es verdad, sería un lujo para el país tenerte nuevamente en nuestro espectáculo. Y no soy el único que lo va a hacer, porque Daniel Sarco vive en Miami. Es verdad. ¿Tú sabes que yo estoy produciendo ese programa ahora, verdad? Oh. ¿Viste cómo cae en la cuota? Vamos a hablar nosotros. Señores, despedimos el podcast de Me Gusta de Noche. Te quiero, te quiero mucho y espero de verdad que te reintegres a la televisión dominicana, porque le harías mucho bien. Yo tengo mucho pana aquí. Sí. Tú no tienes a nosotros. Emocionante. Vamos a romper. Señores, check it out.